Uno de los juegos del día de hoy va a ser el de la galleta. Ay, me encantan las galletas y el jugo de los… La galleta tiene un contorno oscuro. Ese contorno oscuro es el que debe desaparecer y el que deben marcar. Por fin el juego de la galleta con mis putos colegas. Se viene cumeada, se viene cumeada. Spoiler de lo que va a pasar en el día de hoy. Me toca el paraguas, me pongo nervioso, me quedo cerca de hacerlo y me muero. Quedan 30 segundos para apagar las luces. Sí. ¡Oh! ¡Hostias! Cinco, cuatro, tres, dos, uno… Buenas noches, calma. ¿Qué tal, chicos? Hay que dormir un poquito por la noche. ¿Qué pasa, Darizar? Creo que tenemos que hablar con todo el mundo de hacer una posible tregua. Si nadie quiere pelear de noche, nadie muere de noche, tío. Vale, sí. Oye, chavales, vamos a dormir un poco y ya está, coño ¿no? Quédate aquí conmigo, que te voy a embarazar un poco. Hostia, hay uno muerto, que hay uno muerto, que hay uno muerto. Ya ha palmao uno, eh. Nadie se va a dar de hostias, eh. No os mováis, no os mováis. No os mováis, chavales. Nadie se va a dar de hostias. Carola, si quieres, ven aquí. Ah, que está con Cristinini en la cama. Eh… Ahí no miro. Cuervo, ¿tú has visto aquí… ¿Has visto actividad en la cama y qué? Vale, protege, protege. Sí, sí, he traído ocho. No, no, si ya veo que os lo queréis montar los cinco. Esto es espectacular. Aquí ya nada. Ocho, sube y ya también. Me he portado mal. He sido un perro malo, lo reconozco. Abajo, abajo a la derecha. Eh, 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 eh. Abajo hay movida, eh. Para, 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 para. Carola, coño. Que hay movida abajo, coño. Cuidado que sube Grefg. Dale con el palo. Ocho, si sube Grefg, palazo. Ampeter también. Cualquiera de las cuadras salchicha. Tengo un palo, no sube Grefg, aquí no sube, no fiemos de ti. ¿Qué llevas en la mano? Grefg, fuera, Grefg, fuera. Vale, se ha ido, se ha ido. Cristina, ven. Cristina, ven. Salta. Es para ti un polvo de una noche… ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Vente con tus amigos y déjame aquí tirada, que es lo que haces siempre. ¿Creéis que el que mate tendrá beneficio en el siguiente juego? No me gustaría pensar en eso. Porque te tengo delante. Mentira, mentira. Espera. Escúchame. Sí, escúchame. No, 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 no. A lo mejor… No, 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 no. Ah, mira, que no se… No, 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 no. Que no se puede pegar, que no se puede pegar. Ah, no se puede pegar. Que no se puede pegar. Igual no hay daño, pero vengo en paz, vengo en paz, vengo en paz. No, no se puede pegar. ¡Ah! ¡Uh! Vas a morir la primera noche, Ibai. Están conspirando contra ti, no es broma. Pero yo ¿qué coño he hecho si no he hecho nada? Pues hay diez personas ahí, vamos a por Ibai, hijoputa, lo vamos a matar. Y yo soy el único que estoy ahí entre la espalda y la pared. Tú lo que me has visto es la… No, 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 no. Que me ha visto… Que me ha visto en la cama y se ha puesto un juguetón, que es un golfo. En esta cama te doy una buena velada, y no la de boxeo, ¿eh? Este está muerto. Yo no conozco uno que no sea real. Apartad, coño, que estoy chupando la sangre, hostia. Esto es sangre de blockchain, ¿eh? Es el puto Willyrex, tío. Apartad, que saco una foto y eso es un NFT. Voy a hacer un guiazo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ibai. ¿Qué pasa? Escúchame, ¿tú tienes arma? No, ¿y tú? ¿Tienes arma? ¿Tú? Ah, no. Yo tengo un arma, pero… Ya sabes cuál te digo, ¿no? El diálogo… Sí, sí, ya. El 132 y el 132… Y es por eso que yo nunca jamás mataría a Ibai. ¿Cómo? ¿Y tú quién eres? ¿Qué? Gracias. Hostia, ¿verdad, Juan? ¿Eres el 132 y el 132, tú? Literalmente el de… Escúchame, dale a la E, Ibai, o a la I, el inventario. ¿Tienes algo? No, Ampeter tiene un arma, Ocho tiene un arma, hay peña que tiene cuchillos y eso, te lo juro por mi madre. Pues vamos a hacernos amigos de ellos, coño. Lo que me gusta de esta noche es que está siendo cortita y dinámica. Muy dinámica, ¿eh? ¡Aaaaaaah! 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 ¿Se puede entrar por aquí? ¿Puedo ir al baño? ¿Necesitas ir al baño? Sí, por favor. Estoy al lado tuyo. Estoy al otro lado. ¿Sabéis qué ha pasado? Pues ábreme la puerta. Guardias, tengo caca. No entiendo qué coño está pasando, chavales. Todos caen. Todos caen. Nos tenemos que bajar los pantalones todos. ¡Aaaaaah! ¡Oh! ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! ¡Viene, Juan, nos va a matar a todos! ¡Corre, corre! ¡Es el juaniquilador! ¡Es el juaniquilador! ¡Estoy fuertemente armado! ¡Tengo una bazooka! ¿Qué está pasando? ¿Para qué hay gente dentro y que te fuera? Esta noche dura más que en la serie. Es tiempo real, chavales. No entiendo lo que está pasando. Hay gente que ha entrado otros y estamos esperando algo. Vale, gracias a Dios. ¿Qué coño estaba pasando, hermano? ¿Cómo? Progreso real… ¡Oh! Dulces sueños. Ahora creo que sí se puede pegar. ¡Hostias! ¿Qué coño está pasando, hermano? No entiendo nada, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué tal has dormido, Karchez? ¿Dormilón? Muy bien, he dormido muy bien. ¿Tú qué pasa? Ni dos besos ni nada, ¿no? Yo ni dos besos ni nada, ya sabes. Soy un golfo. ¡Mira, mira, mira! El juego está por comentar. ¡Ay, ay, 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 ay! Los jugadores del 1 al 77 sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. ¡Yo lo soy, yo lo soy! ¡Yo lo soy! Nada, ya estamos muertos. Repito. Los jugadores del 1 al 77 sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. Como muera mucha gente, el segundo grupo va cagado. Pues nada, esperando los del 1, chavales. Esto es como cuando esperamos pa'l examen. ¡Chavales, cantan el examen! ¡Es difícil! ¡Es difícil! Oye, agente Maxo, ¿por qué eres Follagor, tú? Oye… Venga, me quiso. Quiero empatizar con él. Esto es como si el premio lo hubiese ganado Follagor entonces, ¿no? Vale. ¿Y el contador de arriba qué pasa? ¿Por qué tengo un cronómetro arriba? ¿Qué coño pasa? De Grefg, ¿qué lo ha puesto ahí? Esos que están haciendo el juego ahora mismo. ¡15 minutos, pero qué galleta es! ¿Qué galleta es, coño? Van a empezar a caer, ¿eh? Hagamos un ritual para salvar la vida a los gilipollas estos, coño. ¡Ojalá no vuelva ninguno! ¡Que mueran todos! 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 ¡Que vuelvan solo los guardias! Al parecer, ha habido un ligero sabotaje. ¿Eh? Muchos de ustedes saben de qué trata esta prueba. ¡No, no, es mentira! Por ello, hemos decidido suspender esta. ¡No! ¡Eh! ¿What? Eso es porque ha habido MG, bro. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero bueno, déjenme ganar! Déjenme ganar ya. Se me ponían negros, tío. Casi la mitad de la galleta tenía esta. A mí no me deja ni empezar. Debe ser roleo. Por ello. ¿Y eso? ¡La comida, la comida! ¡La comida, la comida! ¡La comida, la comida! Escúchame, ¿van a poner aquí jamón o qué cojones? ¡Ni de cojones! Aquí van a poner molletas con aceite. Bayichi, ¿estás sola? Mmm, un poco, Ibai. Aquí que salía… ¡Madre! ¡Ahí va! ¡La comida, la comida! ¡Yo estoy gordo! Quiero el triple. ¡Yo estoy gordo, guardia! Por favor. ¡La cara, la guardia, la guardia! Sigan las instrucciones. Apartad, estoy gordo. ¡Hostia! ¡Apartazo, te como a ti! ¡Hostia! ¡Oh, joder! ¡Mi puta comida! ¡Hostias! ¿Cómo se come? ¿No es con el click? ¿Cómo se come, Ampeter, coño? ¿Cómo es soja, tú? ¿Cómo es soja? ¿Cómo se come, chavales? El agua me lo he tomao. ¿Cómo se come? Ahora se puede. Ya estoy. Ya he bebido ya. ¡Oh! ¡Oh, qué gusto da! Yo me he tomado la bebida y tomo. Yo esperaría a la noche. ¿A comer? ¿Por? Creo que la soja es una poción de fuerza. Nos separamos un poquito para no meternos en nosotros y le pegamos a él. Son rojas. Bueno, cuidado, eh. Claro, así que usarla. Mía, protégeme. Protect me. Hay que hablar con la gente y formar una tregua general para la noche. Pero que vamos a pasar otra noche más. Poneros de escudo el arma, chicos. Importante. Poneros de escudo ya el esto. Esquina. Hay que tomar una esquina, eh. Cuidado. Hostia, mira toda esa peña ahí arriba, loco. Creo que tanto vosotros como nosotros estamos en… Vale, pues cuidadito. No, no, no. Cuidadito. No hablas tú, hablamos nosotros. Nosotros somos criados en la calle. Mi mejor amigo es el Morat. Si te veo haciendo algo, puñalada. ¿Ok? Ya está. Yo me voy a pegar. Yo si me puedo pegar, me voy a pegar. Quedan 30 segundos para apagar las luces. ¡Ay, se apagan las luces! ¡Se apagan las luces! No hagáis traiciones de mierda porque van a venir a por nosotros. ¿Vale? Calma. Juan es de barrio también. ¿Vale? Tranquilos. Vamos a venir de mierda. Tranquilos. Tres. Los de arriba estamos con vosotros, ¿ok? Vale, ya estamos. Uy, 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 uy. Me va a dar un ataque epiléptico. ¡No! Hostia, ha matado a IlloJuan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Chocas, ¿qué pasa? Que se puede lanzar, se puede lanzar la botella. Se puede lanzar la botella, creo. Os digo una cosa, clic derecho, creo que lanzáis la botella. No la lancéis, no la lancéis, no la lancéis, no la lancéis. Chocas izquierda, hay uno en el centro, hay uno en el centro, hay uno en el centro. Voy, la voy a cascar. ¡No, no, chocas! Tengo miedo. ¡No! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Lo he hecho sin querer! ¡¿Qué cojones me ha podido hacer?! ¡Hostia! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Que lo he hecho sin querer! Yo, si paso una prueba y por la noche un grupo me traiciona… O sea, un grupo me traiciona en plan… Somos tus amigos, ahora te apuñalamos… Sería feo. Pero a mí o a cualquiera, eh. O sea, yo no lo voy a hacer. No tiene gracia. ¡Hostia! ¡Ay, Peter! ¡Lo siento mucho, hermano! ¡Me jodas! ¡He hecho sin querer! Pensaba que había un escudo, coño. ¡Joder! ¡Me cago en la puta que me parió! ¡Me cago en la puta que me parió! ¿Ya se ha acabado? ¿Dine en vivo a nada? ¿Se ha acabado? ¡Hostia, qué tensión, tú! Es que acabó la música. Le han dado desde lejos a Juan. Le han metido un snipazo. Lo de la noche es muy serio, eh. Porque mira a Peter, se lo cargó a Ibai. Mírale la cabeza. Ibai… Se le metió una… ¡Hostia, lo limpió! Ha sido un misclick. Ha sido un puto misclick. Tío, ha sido un puto misclick porque me han dicho que había un escudo. Hostia, Ibai. ¿Qué coño acabo de hacer, hermano? ¿Qué coño acabo de hacer? La palanca, si le doy clic derecho… Hostia, me siento como una puta mierda, hermano. No lo he hecho para hacer la gracia ni nada. Ha puesto uno en el chat que había un escudo y ha hecho clic derecho. ¿Tiene mucha vista? ¿Habéis dicho un clic derecho? Es para caras. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, xoxo! ¡Hoy cagao la… ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Quitaros las cosas de las manos, chicos. ¿Qué coño acabo de hacer? Arute, están bien, Arute. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Se desangró? ¿Están muriendo gente ahora mismo? Han matado a Ion Juan. ¡Han disparado en guardia! Cuidado, cuidado, cuidado. Lo he hecho sin querer, chicos. No sé qué, echará un momento de tensión. Me siento como en auténtica mierda, chavales. No sé qué está pasando, tío. ¡Ese es mi boy! Sin matar, no sé. ¡Eh, eh! ¡Ay, cabrón! ¿Qué coño está pasando, hermano? Sigan muriendo a la gente. A ver, chicos, descansen. Nos vemos mañana. Pero ¿cuántas noches llevamos? Eh, Chocas, no sé qué coño ha pasado, tío. Yo estoy completamente cagao. Quiero ver lo que ha pasado. Pero se ha bugueado la de la galleta, ¿verdad? Porque era galleta y la noche, creo. Claro, exacto. La galleta se ha tenido que buguear. Hostia, tío. Le he dado sin querer a Peter. Te lo juro por mi hermano, tío. Te lo juro por mi hermano, tío. Ampeter ha matado a Juan. ¿Cómo? Creo que Ampeter es el que ha matado a Juan. Voy a mirar el clip ahora mismo. No jodas. Si es así, no me siento tan mal. Igualmente lo he hecho sin querer. A ver. Ya, ya. A ver. Cuidao, eh. Tengo que cargar la mayoreta, eh. Tengo la batería… Bien. Lo haces… No, no, no. Aquí no se ve nada. Lo haces sin querer. Creo que lo haces sin querer, eh. ¿Chocas? La lanza y tiene mucha área. Es el 100 %. Uy, uy. Le mató a Peter. Sí, pero diría que sin querer también, ¿eh, Chocas? Sí, sí, sin querer. Le ha pasado lo mismo que a mí y tú. Dale, la rompe yo a todos. Tengo la mayoreta, eh. Tengo la batería… Pero, Chocas, ¿no faltaban pruebas hoy? Porque ha sido mucha noche. ¿Qué ha pasado, tío? El juego de la galleta tuvo problemas y tuvimos que cancelarlo. Intentamos compensar con que se murieran los que debieron haber muerto en el juego de la galleta en lo de la noche libre. El día uno salió todo perfecto, pero el día dos pues… Algo les habrá pasado. Que puede pasar, que puede pasar perfectamente. O sea, es un… Pero ha muerto mucha gente. O sea, ha muerto Carola, ha muerto Ricoi, ha muerto Juanillo… Ha muerto Juan, ha muerto Peter… O sea, es… ¡One hit KO! ¿Qué cojones, hermano? ¿Cómo le puedo one shotear? La acabo de partir y la acabo de reventar. No tiene sentido. Y encima a Ampeter. No me lo puedo creer otra vez a Ampeter. Aquí hay una cosa que es muy rara, Chocas. Ampeter mataillo a Juan y no nos había dicho nada. Es que ¿crees que él se habrá dado cuenta? Bueno, es que da igual gente que lo habrá hecho sin querer. Pero digo, coño, lo mata y no se da cuenta. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué ha pasado, tío? Lo mío ha sido penoso. O sea, no sé… Ha sido anticlimático. Ampeter, sin querer, le ha dado el clic derecho y me ha matado. Sí, sí, lo he visto. Juan, sabes que luego me ha pasado lo mismo con él, ¿no? He visto que tú te has cargado a Ampeter sin querer. Y él no se da cuenta y no nos dice nada. Claro, porque no sabe qué ha sido él. Eh… Es una putada, es simplemente mala suerte. ¡No! Es que joder, no podés disfrutar del resto de los Cups ni poder verlos… ¡¿Pero quién me ha dado?! Es una putada de cojones. Aún así, mañana habrá 110 players, pero bueno, es una putada. No puede ser, verdad. Bueno, chicos, me han traicionado… No, no, no te hemos traicionado a Ampeter, cabrón. Y tú me habías matado y yo, Juan, tampoco le has hecho aposta, ¿no? Pues te ha pasado lo mismo que a mí, Ampeter. Pues te ha pasado lo mismo que a mí, tío. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Pero ¿quién me ha dado?! Perdón, perdón, perdón. Es que la reacción me hace gracia. Lo peor de todo es que siendo imbécil he pasado dos días. Es espectacular. O sea, la magia es que matarás a gente sin querer, porque no sabías muy bien cómo iba. Lo que a mí no me acaba de convencer es matar a gente cuando ya ha acabado la noche y estás entregando las armas y están los guardias mirándote. Vamos, los que han muerto sin querer a la verga y lo único que hay duda es cuando los guardias ya han llegado. Yo estoy en el tercer día. ¡Claro, claro, claro! Es que eso es lo que es realista. Es lo que dice Mister Polla. Tiene un nombre raro, pero es inteligente. No van a revivir a los que han muerto de día. O sea, el que ha pegado el botellazo de día va a morir tanto el asesino como el muerto. A veces hay cosas que no sabes muy bien si son legales y tenemos que ir tomando decisiones sobre la marcha. No insultéis a nadie, que me cago, que os cojo la cabeza y os hago… Nunca había visto un surese. Respeto a todo el mundo. Nunca había visto… No puedo. ¡Gente, pasamos de día! Let's fucking go. Mañana Juega el Calamar, día 3. Seguimos vivos. Lo reconozco. Matean Peter. Voy a tuitearlo. Eseo se fue uno de los hub occupation物 terrestre con cabeza.